Hola que tal amigos, bienvenidos, el día de hoy les tengo una prueba de pago de una excelente página que he venido recomendando hace algún tiempo ¿Quieres saber de qué página te hablo? Te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos Bueno pues el día de hoy les voy a hablar acerca de Spare 5 o Spare 5, esta página que ya he hablado de ella en otro video está pagando, está increíble ¿En esta página de qué se trata? Bueno esta página vamos a tener diferentes tareas que podemos hacer muy sencillas Pero no te preocupes, el día de hoy no quiero platicarte ni enrollarte con todo eso De cualquier forma abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace a un video para que te explique paso a paso cómo funciona esta página y cómo vamos a ganar el dinero El día de hoy únicamente quiero mostrarte que esta página está pagando de forma puntual como cada viernes envía los pagos En esta página no necesitamos solicitar los pagos y nos envían el dinero automáticamente a nuestra cuenta de Paypal Desde que tengamos un dólar en cuanto nosotros acompletemos un dólar y llegue el día viernes nosotros vamos a tener nuestro dinero en nuestra cuenta de Paypal Así de fácil, ahora voy a mi cuenta de Paypal y dentro de mi cuenta de Paypal como pueden ver aquí aparece donde dice 20 de enero Spare 5 pago recibido 28 dólares y 15 centavos Pero vamos a ver los detalles aquí está como pueden ver enviado por Paypal el remitente de este pago se encuentra verificado 28 dólares y 15 centavos Por eso en este momento mi cuenta se encuentra en cero pero ya les digo en esta página vamos a poder ir sumando todos los días Vamos a ir sumando bastante bien los trabajos son bastante sencillos y podemos tener una muy buena suma de dinero aún sin referidos En esta página vamos a poder ganar dinero aún sin referidos Durante algunos días me parece que no hubo muchas tareas pero ha vuelto a la normalidad y están llegando tareas regulares en Spare 5 La verdad es que no tenemos nada que perder en esta página está bastante bien y algunos de ustedes se preguntarán de dónde viene el dinero Y bueno la verdad es que es muy sencilla la pregunta las cuestiones que nos ponen a hacer y los trabajos que nos ponen a hacer como categorizar Como poner palabras como recortar imágenes todas esas son cosas que van a ocupar por ejemplo si alguna vez les ha tocado resolver algún tipo de captcha de google Pues algunas personas seleccionan todas esas imágenes y dicen cuáles son las que corresponden a un gato y seleccionan o categorizan todas las que corresponden a un perro Todas las que corresponden a los árboles bueno en fin todo este es trabajo manual es trabajo que hay que enseñarle a las máquinas y que nosotros hacemos de forma Que a cambio de que de nuestras tareas nos dan una recompensa es decir esta página de esa forma genera el dinero de esa forma gana el dinero Porque algunos de nosotros no nos explicamos cómo haciendo cosas tan sencillas como poner palabras clave como categorizar imágenes pueda generar dinero Como pueden ver es una página la verdad que les digo bastante sencilla no necesitamos pedir el pago ya se los repito los viernes de forma automática Les llega su pago de SPAR5 o SPAR5 sinceramente está increíble y es un gran momento para poder registrarnos en esta página Así que bueno pues solamente quería compartirte que ya me llegó este pago que ustedes pudieran ver que esta página está pagando sin ningún problema Está disponible para todo el mundo y por lo regular tenemos bastantes bastantes tareas disponibles Así que bueno pues solamente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet Dale like a este video comparte lo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón Mucha suerte y hasta la próxima